¡Bum, bum, bum, bum! Bienvenidos a Intuit. Seguimos sin intro. Abro la caja para sugerencias, que conste. Deciros, estoy sola. Sola, solita, sola. No es que no tengamos a gente. Hay agendas muy apretadas. Es lo que mejor queda. Pero bueno, no, cuestión. Alice y yo nos estamos moviendo un poquito a nivel autonómico. Y vamos a intentar conseguir a gente para la semana que viene. Seguramente tengamos a gente. Gracias por mirarme así de fijamente. Es que estaría maravilloso cubrir la cámara para la cara de Alex. O para la cara de Alex. Pero bueno, eso. Que no preocuparse. Entonces, pues como hemos empezado este proyectillo. Que de momento es proyectillo. Y todo el mundo me pregunta. ¿Por qué lo has empezado? ¿Por qué lo has hecho? No sé qué, no sé cuántos. Pues nada. Aquí lo voy a explicar todo. Bueno, todo surge tras una problemática que yo, sobre todo, yo encuentro. Porque bueno, yo tema política va en mi sangre. Hashtag en mi sangre forever. Entonces, pues bueno. Fue un poco una problemática que encontré yo. A raíz de la situación social que estamos viviendo. Como que hay mucha disociación entre la política y el ciudadano. Ya está. O sea, ese es el motivo por el que yo dije. Pues estaría guay hacerlo. Y encima Alex estaba animado. Pues dijo. Pues sí, venga. Pues me gusta. Me gusta la idea. Vamos a montarnos lo guay. Y nada, o sea, eso es el por qué yo empecé con Intuit. Para intentar acercar un poco más la visión del político a la mano del ciudadano, ¿no? Y que puedan entender un poco mejor. Y sobre todo los jóvenes. Porque, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo entiendo que las redes sociales son muy guays. Y ver si los vídeos de turno son muy guays y tal. Y que te sueltan cuatro facts sobre la sociedad y tal. Y no sé qué. Pero luego, a la hora de debatir cualquier tema, no tenéis ni puta idea. Entonces, a mí es una cosa que me frustra mucho. Porque verdaderamente no puedes hablar con la gente. O sea, yo con mis amigos, con algunos sí que puedo hablar de política y tal. Pero no saben de la sociedad. No saben los problemas que están sucediendo. Y no pueden razonar críticamente, ¿no? Lo que es, pues eso, lo que está sucediendo. Entonces, es como que van, pues siguen la corriente. Pero verdaderamente no se paran a pensar el problema que está sucediendo. Y cómo poder atajarlo. O cómo poder, no sé. No me sale la palabra, Alex. Aportar. Cómo aportar, ¿sabes? ¿Sabes? Al final la sociedad somos un conjunto de personas. Y si verdaderamente, ¿sabes? Estamos todas a nuestro puto rollo. Que es verdaderamente algo que han creado las redes sociales. Estar cada uno a su bola. Pues es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues que creas a gente. Hay gente que no tiene ni idea de la vida. Ni de nada. Y hay cuatro personas con las que verdaderamente encajas, ¿no? Entonces, a mí eso me parece súper frustrante. Y que la gente no conozca de verdad. O sea, dónde viven. Y el panorama actual en el que viven. Me parece... Me parece súper frustrante. Y es un poquito, pues eso. Para que ahora la gente intente interesarse, ¿sabes? Por no tan solo la política, sino lo que está sucediendo a su alrededor. Ya está. Punto y final. O sea, ese es el motivo principal. Ese es el objetivo. Y espero conseguirlo. Cuestión. Me diréis. ¿Por qué corre por tus venas la sangre política? Jeje. Pues bueno. Creo que lo conté en el primer podcast. Así un poco por encima. Mis padres, ambos han estado siempre ligados a la política. Desde que eran jóvenes. Pues se metieron a nuevas generaciones. Y nada. Empezaron ahí a subir sus escaloncitos. Hasta pues llegar a donde han llegado. Entonces. Yo, de pequeña. Pues yo lo veía como muy normal. Él ir a los mítines. Ir a todo tal. Pero muchas veces no convolgaba. Me refiero. O sea, yo iba. A mí me obligaban a ir. Porque hija única. Fact. Fact. Hija única. Era hija única. Luego llegó mi hermano. Se relajaron un poco mis padres. Y es verdad que ya luego cuando empezó. Pues también se comentó el primer podcast. Cuando llegan momentos así un poco más duros. Llegó la pandemia. Ya yo ya era un poco más mayor. Incluso ya un pelín antes. Pues yo ya empezaba a comulgar más con las ideas políticas. No tanto de mis padres. Sino pues a lo mejor la de gente que iba escuchando. Yo pues en plan vídeos tal. Ya empezaban también a salir los youtubers. Y tal que hablaban de política, sociedad, tal, no sé qué. Entonces a mí me empezó a gustar. Yo creo que también es pues porque llevo toda la vida escuchándolo, ¿no? Pero no significa que yo, yo, Ana María Peña Pastor, ¿sabes? Comulgue con todo lo que hice mi padre o todo lo que hice mi madre o todo lo que hice el político de turno. No, no. He creado mi propia mentalidad a raíz de ellos. Pero no significa, ¿sabes? Que sea un clon. Entonces pues nada. De ahí viene como todo mi arte político. Y a lo mejor también del tema de que me guste mucho hablar y expresarme. Últimamente, ¿vale? Mucha gente me está diciendo que me ve en política. Pero bueno, aquí la mayor supporter es la madre de Alex. Que desde que me conoció y debatíamos en las mesas de comida. Cuando comíamos y debatíamos nuestros temas. Pues siempre me decía, es que tú vas a llegar a algún política. Tú vas a dedicarte a política tal, no sé qué. Y yo en plan, pero a ver. Que yo, yo, yo amo la arquitectura, por favor. O sea, yo amo las casas, yo amo el diseño de casas. Yo amo construir casas. O sea, mi pasión es esa, verdaderamente. Y para mí la política es un hobby. Que verdaderamente lo he descubierto hace poco. O sea, a mí ya me gustaba, pero no lo hablaba con nadie. Y a raíz de, pues entraron lo de nuevas generaciones, tal. No sé qué, que esto ya la gente se lo tiene más que sabido. Que estoy en nuevas generaciones, jeje. Entonces, que esta no la pusiera en nuevas generaciones. Pero bueno, ya tendremos una. O sea, a raíz de conocer a un grupo de gente, pues tal. Pues me ha llamado más la atención y me ha parecido más un hobby. Pero que a mí me ha gustado desde siempre. Pero no lo veía como un hobby. Y bueno, y el otro día, una chica con la que yo fui a Estados Unidos. Alejandra. No sé si lo verá. Pero bueno, Alejandra. Hace mucho que no nos vemos. Vuelve. Me dijo, tía, te veo mazo en política. Pero mazo, 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 tal, no sé qué. Y yo, pues no, 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 cero, cero. Porque encima me estoy diciendo, claro, tus padres. Y yo, sí, tal, pero que no. Que no, que no, que no. No sé dónde acabaré. Pero verdaderamente no es lo que quiero. O sea, yo sí con este podcast consigo llegar al punto en el que tanto Aleix y yo queremos. Que es que la gente nos vea, nos escuche y poder crear un impacto social, tal. Puede que me lo replantee. Puede que me lo replantee. Pero verdaderamente yo lo que quiero. A no ser que vea que la obra es tremenda basura. Y diga, no, yo no quiero estar ahí pasando frío. Pero bueno, que no. Tampoco es mi plavor. Yo no quiero estar a pie de obra que conste. Pero a ver, que tengo 20 años. Voy a cumplir 21. Qué triste. Voy a cumplir 21. Y verdaderamente que no tengo, o sea, no tengo ahora mismo la necesidad de pensar. O sea, qué voy a hacer cuando tenga 30 años. Respecto a hijos, sí. Pero a carrera profesional, la verdad que no. O sea, en mi cabeza está montar una empresa. Si puede ser fuera de España, mejor. Pero bueno. Y nada, y vivir mi vida. Y si puedo aportar el panorama social, lo haré. Pero mientras tanto, yo me voy a mantener al margen. Y yo no quiero estar ahí, en plan, dando mítines. Ni al final comulgando con una idea. Que al final todos tienen que ir a por esa idea. Y no se pueden salir del patrón. Que ahora voy a enlazarlo con Isabel Díaz Ayuso. Que para mí Isabel Díaz Ayuso es una persona muy outstanding. En plan, está como muy, pues fuera del camino. O sea, ella comulga con las ideas, yo creo que básicas, no sé, de lo que es el Partido Popular. Pero luego, su forma de política es diferente. Entonces, es a mí lo que a mí me llamó la atención de ella, básicamente. Porque yo, antes de Isabel Díaz Ayuso, yo decía, tremenda basura el Partido Popular. O sea, no, no, va completamente, en serio. Y mi padre, mi padre lo sabe. O sea, yo, yo, los valores de este partido, yo los asumo. A mí me gusta, es lo que más me representa. Pero hay muchísimas cosas que no me han representado para nada. Y hay muchísimas cosas que no me gustan. Que no me gustan de este partido político. Entonces, a mí, que al final, el partido se base en un ideario. Pero, ¿qué es lo que pasa con todos los partidos? ¿Sabes? Y la gente no se puede salir del ideario. Y ya te tachen de, no, es que entonces no eres del PP, no eres de tal. O ya te pasen a otro partido. Porque hay cosas en las que, de verdad, no tienes nada que ver con ellos. Porque no te gustan. Y porque tú tienes tu propia forma de pensar. Pues al final es lo que a mí me... A mí eso es lo que me representa, me refiero. Me representa el salirme del caminito. Joder, macho. Lo siento, estoy con muchísima alergia. Y estoy con muchísimos mocos. Entonces, a mí, para mí, de verdad. Isabel Díaz Ayuso como modelo de persona, me parece un 10, un 100, un 1000 y todo lo que quieras calificarlo. Porque verdaderamente es lo que debería ser la política, ¿no? Personas representando a la sociedad. No partidos políticos con una guía establecida. Entonces, pues bueno. A mí... A mí todo esto de... Tal, ahora vienen las autonómicas, ¿a quién vas a votar? Tal, pues lo tengo muy claro. Pero, uy, las generales, ¿a quién vas a votar? No lo sé. No lo sé. Y aquí lo digo de verdad. A mí o me llamas la atención, y yo creo que es lo que le pasa a más de la mitad de la población, racional, obviamente. La gente que de verdad tiene un pensamiento racional. Y es... Porque el resto están todos comidos. O sea, tanto de un lado como de otro. En plan... Son como rebaños. ¿Sabes? Siguen el ideario. Yo no, es que llevo toda la vida votando al PP y pues voy a volver a votarle. Pero a lo mejor la persona que está... Esta propuesta para... O sea, o es el candidato, ¿no? Para gobernar, a ti no te llama la atención. O no te gusta lo que dice, pero no. Es que como no tienes otra, le votas. Pues bueno. A mí es verdaderamente lo que me va a pasar. Y lo que me está pasando, a no ser que vea un cambio radical en la persona que verdaderamente es el candidato actual. Pero bueno, que no significa que no conmulgue con algunas cosas que hice. Pero no me llama la atención y no es que me entusiasme. Pero es que me pasa con Vox, con Podemos, jejeje. Y todo el dramita con la Jolie. Es verdad. Y con Vox, con Ciudadanos, jejeje. Basura. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Bueno, y el PSOE. Bueno, ese partido tan maravilloso. O sea, yo lo tengo muy claro. Y el PSOE en mi vida. Y esa es otra cosa. De no comulgar con la política estatal española, me sucede que tenga ganas de irme de España. O sea, que tenga unas ganas tremendas de salir de este país. Que, de verdad, yo quiero muchísimo a mi país. Amo a mi país. Y estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado un país. Y va a sonar súper hipócrita. Pero es que yo no lo veo como un país en el que yo pueda progresar como persona. Y en el que pueda, no sé, sacar todo lo que tengo. O explotar todo lo que tengo. Para dar o para aportar a la sociedad en general. Y yo creo que muchísima gente lo siente. Y es por eso que se van. ¿Sabes? Que la gente se vaya de tu país es porque no les llama la atención. No porque lo estéis... Pues sí, porque lo estéis haciendo mal. Pero no porque sea un país de mierda. Sino porque la gente que lo está gobernando... Pero es que me refiero a los últimos años. La gente que lo está gobernando es tremenda basura. Y no incentiva a que la persona quiera quedarse en este país que verdaderamente le ha dado la vida. Entonces... Entonces... A la gente se le plantea la posibilidad de irse. Y eso es lo triste. Que la gente quiere irse de su país. ¿Sabes? Entonces... Y como escapar y decir... Pues no, pues lo dejo atrás porque aquí no voy a poder salir adelante como quiero. Y me voy a conformar con una vida con un sueldo de mierda. Hasta que no cambie el panorama. En España... Pero a unos niveles... Yo creo que... Estratosféricos y tienen que pasar muchísimos años. La gente no va a decir... Ah, pues sí. Pues es que España es el mejor país para quedarse. Yo entiendo que España puede ser uno de los mejores países para vivir. En cuanto a calidad de vida y todo lo que tú quieras. Pero socialmente es tremenda basura. O sea... La gente no te apoya. En general, en los gobiernos no te apoyan. La sociedad tampoco te apoya. Y la gente que quiere emprender es un rarito. Dentro de nosotros. Porque... ¡Oh! ¿Cómo te vas a machacar tanto? ¿Sabes? Vive del Estado. Vive del conformismo. Que ese es el... Puñetero problema de España. Vive conformándote. ¿Conformándote con qué? O sea, de verdad, con un sueldo de 1.500 euros para que luego tu hijo o tus hijos, ¿sabes? Digan, no, es que... Es que pagan... O sea, en plan, en España el salario es una mierda. Tal, no sé qué, no sé cuántos. Y al final sigan la misma línea. Porque tú no has querido esforzarte. O porque tú no has querido... No has querido... No sé. Avanzar. Ahora me diréis... No, es que hay mucha gente que no puede. ¿Dónde está el esfuerzo? De verdad, ¿dónde está el esfuerzo? Porque yo veo gente... O sea, no sé si habéis visto, pero yo creo que es el ejemplo claro de un chaval en Estados Unidos. Que es un youtuber que tiene bastantes seguidores. No me acuerdo de su... Ah, Ryan. Ryan, ¿cómo era? Ryan algo. Bueno. Un chaval que se cruzó Estados Unidos de lado a lado con un céntimo. O sea, un céntimo. Ibas haciendo dinero día a día. O sea, que hacer dinero se puede hacer dinero si tú te lo propones. Si tienes la actitud para hacerlo. Pero si aquí lo que estamos matando es la actitud de las personas. Pues al final la gente no va a llegar a nada. Y se va a quedar encerrada y ensimismada en que no la han dejado avanzar. No perdona. Aquí la gente es la que se pone sus propias piedras en el camino muchísimas veces. Porque no, es que estoy mucho más cómodo así que a mí me pasa. Yo a veces digo, ojo, debería estudiar. No me ha pasado con la semana de exámenes, por ejemplo. O sea, acabo de tenerla y estaba yo la semana pasada diciendo, tengo que estudiar. Debería estudiar, tengo unos cuantos exámenes, ¿no? Y yo, hubo unos días que hice la intentona, pero hubo otros que no. Verdaderamente dije, el fin de semana me pongo. ¿Qué pasó el fin de semana? Se me llenó de cosas. El fin de semana pasada hicimos un huevo de cosas. Alex, ti sí. Vale. Hicimos un huevo de cosas y al final yo acabé estudiando el domingo por la tarde. Bueno, sí. El domingo por la tarde para tener un examen el martes, otro el miércoles. No. ¿Martes, miércoles y jueves? No, tuve. No. Me puse a estudiar el lunes para tener un examen el miércoles, jueves y viernes seguidos. ¿Sabes? Y al final, ¿qué pasó? Tuve que priorizar algunas asignaturas y que luego los exámenes me salieran normal, tirandito a normal. O sea, aquí esperando a que me haya salido mejor de lo que yo pienso. Entonces, al final es, no, me conformo, estoy cómoda, ahora mismo no lo necesito, tal, no sé qué. Cuanto antes empieces a moverte y a mover el culo, y sobre todo a gente joven que ahora mismo tenemos, yo creo que la oportunidad que nuestros antepasados no tuvieron, que es el micrófono básicamente de las redes sociales, de internet, o sea, es que es un mundo que te abre muchísimas puertas, pues al final, ¿sabes? Quedarte en tu casa parado sin mover el puto culo, pues hace que no avances y que sigas la misma, o que favorezcas a la bola, que ya tus padres te han inculcado, o que, o que verdadero, o no que tus padres te hayan inculcado, pero sino seguir su misma estela y decir, no, bueno, mis padres viven bien, tal, normal, llegan a final de mes, tal, luego en verano nos vamos una semana a la playa, ¿por qué coño no aspiras a más? O sea, ¿por qué coño no aspiras a poder de verdad, o sea, no te estoy diciendo una vida millonaria, pero una vida cómoda, que tú de verdad digas, joder, pues me puedo permitir esto, y si tengo un problema, pues puedo solventarlo, tal, no sé qué. O sea, es que no te estoy hablando de que tengas 20.000 seguidores en TikTok, ni nada, te estoy hablando de que te, no sé, que te esfuerces por un futuro mejor, y yo creo que si la gente de verdad quisiera hacerlo, lo haría, pero lo que pasa es que nos están inculcando que no, que el mérito no existe, que el mérito no existe, y aquí verdaderamente es el que tiene más, pues es el que tiene más oportunidades, y el que tiene menos, pues se va a quedar con menos, y se va a quedar ahí estancado, pues no, perdona, no. No, 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 no. Si tú te esfuerzas de verdad, no te estoy hablando de, no sé, de una mierda, no sé, no sabría cómo decirlo, pero si tú de verdad te esfuerzas con todo tu ser, yo creo que puedes llegar a algo. Y ahora, y ahora, 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 ahora mente, actualmente, yo es lo que siento, que tanto Alex como yo nos hemos empezado a mover un poco más en la vida, porque estábamos, tipo, cómodos, cada uno a lo nuestro, mi universidad, tal, no sé qué, y yo verdaderamente, yo quiero, yo quiero hacer mi dinero cuando soy joven, yo quiero irme de Erasmus, yo quiero encontrar un trabajo que me guste, ¿sabes? Yo quiero moverme en el mundo laboral, ¿sabes? Pero para eso vas a tener que esforzarte antes de llegar a ese mundo laboral. O crear otros caminos que te ayuden, ¿sabes? Por ejemplo, este podcast, o sea, si, para mí, si este podcast funciona, que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Que conste. Bueno, bien, ¿cómo lo calificarías, Alex? Bien. Bien. Que sos o eres, ¿eh? Pues, ¿sabes? Yo me planteo que a lo mejor si esto funciona dentro de, no sé, un año, tal, pegamos ahí el super boom, ojalá, ojalá, tronco, pues a lo mejor puedo estar permitiéndome un montón de cosas que ahora no lo estoy haciendo y ayudando a favorecer a mi futuro, ¿por qué la gente no hace eso mientras estudia? ¿Sabes? Buscar otras maneras, ¿sabes? De llegar al objetivo. Pues nada. Nos seguimos quedando estancados. Cuestión. Vamos a pasar al siguiente tema. Ah, bueno, es que claro, ya he hablado aquí un huevo de cosas. Me acabo de meter un speech. Alex, tendrás aquí que cortar un montón. Pero bueno. Entonces. ¿Qué más? Pues he hablado casi todo, yo creo. Jeje. A ver. Problemático hoy en día en el programa social y político. Disociación dentro de la realidad. Temas polémicos. Temas polémicos, hablo. Bueno, la cuestión. Que me calenta un poco, ¿eh? Pero. Pero es que es verdaderamente lo que pienso. Y. O sea, y lo siento mucho por toda esa gente, de verdad, que no comparte lo que yo pienso. Pero. Pero de verdad. O sea, os hago esta pregunta. ¿De verdad estáis cómodos? ¿Viviendo la vida que estáis viviendo? No, no sé. Yo, de verdad. Yo me lo planteo muchísimas veces. Y. Y no sé. Ojalá salgan las cosas bien para todos. Y nos quedemos viviendo en Españita. Que es lo que yo creo que la gente quiere. Jo, a mí es que. Es que las playas de España. ¿Quién nos decía el otro día? ¿Quién nos decía el otro día? El tío José, ¿no? No. Bueno. Nos decía el otro día alguien que nos veía viviendo en Ucrania. ¿Quién nos lo dijo? Fue el tío José. Ah, pues fue el tío José, un tío de mi padre. O sea. Nos dice que nos veía viviendo en Ucrania. Porque en España no. Claro. Ah, claro. Porque como yo quiero hacer todo tema rehabilitación de. Rehabilitación de estructuras y. Instalaciones. Y todo el tema, pues eso. Remodelación de fachadas. Tal. Pues. Porque es lo que a mí me gusta. ¿No? Como. Coger lo antiguo y ponerlo nuevo. Y maquillarlo. Se podría decir. Pues eso. Que en Ucrania vamos a tener mucho trabajo. Jeje. Y. Que mal ha quedado eso. Pero bueno. Que. Que. Eso. Que en Ucrania vamos a tener muchísimo trabajo para hacerlo. Y en Turquía también. Pero. Pero me refiero que al final es. Es eso. Y que más. What else. El tío José. Gran persona. Gran persona. Lo digo completamente en serio. Otra cosa. Otra cosa. Las personas mayores. Las personas mayores. Que son aquí como los grandes olvidados de la historia. Pero. Pero. Son los. Los más sabios. A mí. O sea. No hay cosa que me guste más. Que de verdad. Sentarme. A escuchar a gente mayor. O sea. Que a mí. Sabes. Mi abuelo. Sobre todo mi abuelo. Porque mi abuelo se enrolla muchísimo con la historia. A mí me encanta cuando mi abuelo me cuenta la historia. O sea. Que te cuente la historia. Tanto desde su punto de vista. Como lo que ha leído. Me parece fascinante. Y me parece algo que la gente no tiene ni puta idea. Y esto viene a colación. De un comentario que nos ha escrito alguien. ¿No? ¿Cómo era? Que no tiene. Ah. Era a Álvaro. ¿Vale? Que es el podcast de la semana pasada. Pero que le decía algo como. Tú no sabes. Lea Alex. A ver. Espera que te acerco. Cuando tú hablas de la historia de España. En los últimos 150 años. Solo tienes que leer de personas independientes. Y no de un. No de. No de. No de. No de. No de. No de gente con J. Adorfinada como tú. Vale. Esa es otra cosa. Álvaro, tío. Álvaro. Que yo le conozco. Bueno, le conozco desde hace un montón. Ya bastantes años. Lo que pasa es que yo no me llevaba bien. O no es que no me llevara bien con él. Es que yo iba y era como. Hola. También es que yo era pequeña. Bueno, pequeña. Que nos llevamos tres años, ¿no? Dos. ¿Es del 2000? Ah. Vale. Nos llevamos dos años. Y yo no sé. Yo le veía como. Ay, tal. No sé qué. Bueno. Whatever. Cuestión. Tío. Yo con Álvaro he hablado de un huevo de cosas. Siempre. Y temas políticos y tal. Y es súper. Es súper abierto. O sea, por favor. Y la gente que juzga. Sin saber verdaderamente a las personas. Yo entiendo que puedas juzgar lo que está hablando. Pero no decir que no tiene ni puta idea de historia. Porque no lo sabes. No lo sabes. ¿Sabes? Y seguramente tú tampoco tengas ni puta idea. A lo ser que tengas 153 años. ¿Sabes? Y estuvieras ahí. En el 1900. Incluso antes. ¿Sabes? Viviendo. Viviendo. Entre monarquías y repúblicas. Pues hijo. Pues no sé. O sea. Al final. La historia está por algo. Y ha sido así por algo. Y ha sucedido así. Porque se ha dado. Y está para recordarnos. Que no debemos caer. En lo mismo. ¿Sabes? Y actualmente. Tío. O sea. No sé si lo veis. Pero. A ver. Pedro Sánchez. No es santo de mi devoción. Yo creo que de muy poca gente ya. Y se va notando. Porque. A mí. A lo mejor. Al principio. Cuando entró a gobernar. Antes de. De gobernar. Y pactar con todo. Todo el mundo. Y tal. Y no sé qué. Su ideario político. Yo. Te lo puedo hasta comprar. Te puedo decir. Pues mira. Si iba a hacer. Lo que dijo que iba a hacer. ¿Sabes? Y hubiera mantenido su palabra. Pues bueno. Qué maravilla. ¿Sabes? Pero es que como ha hecho todo lo contrario. ¿Cómo vas a seguir confiando en esa persona? O sea. De verdad. O sea. Es como si tú tienes una pareja. Y te dice. No. Yo. Yo con la vecina. No. No. En la vida tendría nada. Yo con la vecina. No podría enrollarme nunca. Y de repente va. Y a los tres meses. Te enteras. De que se te está poniendo los cornos con la vecina. Y decides. No. Perdonarle. No. Ven a casa. Yo te arropo. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y es como. A ver. A ver. O sea. ¿No ha traicionado tu confianza? Pregunto. Votante del PSOE medio. O sea. De verdad. Pedro Sánchez no ha traicionado tu confianza. Haciendo. Todo lo que dijo que no iba a hacer. Pues nada. Entonces. Pues bueno. Esto venía por el comentario. ¿No? Entonces. Pues eso. Al final. No sé. No. Por el comentario. Sí. Por lo de la historia. Bueno. Cuestión. Eso. Lo de la historia. Si quieres leer otro comentario. Sí. Es que hemos decidido hacer una sección de comentarios. Venga. Desde más antiguo. Sin vergüenzas. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Todo lo que damos. Para evitar esto. Todos los ladrones corruptos. Traidores del PPP. PSOE. Radicales. Lo que hacen los separatistas. Traidores de Vox. No atacamos a otros partidos y sus seguidores. ¿Veis? Traidores y separatistas. Sí. Radicales. Tener a los socios de ETA. En nuestro parlamento. Esos que reventaban a inocentes en las calles con bombas. Esos son los radicales. No Vox. Vale. Vox. Fun fact de Vox. He repetido esto 20 veces ya. Pero bueno. A mí me gusta. Yo llevo un momento que me gustaba mucho Vox. Porque nos encontramos un panorama actual. En el que. Un panorama actual. Bueno. En un panorama en el que Pablo Casado. A Cablandengue. Porque no tiene otro nombre. Pues a mí no me gustaba nada. Me pasa un poquito lo mismo con Feijó. Pero bueno. Tampoco es que me llame muchísimo la atención. Lo he dicho antes. Pero no me gustaba. Entonces pues es verdad que yo. Pues sobre todo todo el tema del nacionalismo. Me gustaba mucho de Vox. Y esa protección a la patria. Pues hijo. Lo sigo defendiendo. ¿Qué quieres que te diga? Pero es verdad que con otras muchas cosas no comulgo con Vox. Pero es que tampoco hay ningún problema. Y no me parece que sean radicales. Me parece que son derecha. Luego está el PP que es centro derecha. Que eso ha sido así de toda la vida. Luego el centro izquierda es el PSOE. Y luego la izquierda. Yo diría. Que la izquierda es más Madrid. Más país. Yoli Díaz. Bueno. Aunque está en el Partido Comunista. Pero bueno. Y luego pues ya está un poquito más. Un poquito más a la izquierda. Pablo Iglesias. ¿No? Con Podemos. Bueno. Que ya no es de Podemos. Bueno. Sí. Que no es el cabecilla de Podemos. Pero bueno. Podemos. Pero vamos. Que no significa. ¿Sabes? Que haya extremos. Eso lo primero. Y lo segundo. O que sean radicales. A mí los que me parecen radicales son Podemos. No tengo muy claro Vox. No me parece tan radical. Es verdad que hay cosas que hacen. Que no tienen ni puto sentido. Pero bueno. Pero. Entramos a todo el tema de la corruptela del Partido Popular. Y es que. Tanto el Partido Popular como el PSOE. Ambos han estado en cargos públicos. Han sabido lo que es. Tener dinero en las arcas del Estado. Y han sabido lo que es. Mangarlo. Que a mí. O sea. De verdad. Que no me gusta. O sea. A mí que te roben. En frente. O sea. En tu puta cara. Pues que quieres que te diga. No. O sea. Deberías perder la confianza en ese partido. Sí. Y va a Madrid. Es lo único que le voy a decir. Pero vamos. Que. Siguiente comentario. República ya. Y emoticona de fiesta. Vale. La república. Tremenda basura. No. La verdad que no. No es un sistema que. Que se ha aprobado. Dos veces en España. Y ninguna vez ha salido bien. Porque sería. Pero bueno. Aquí voy a soltar un fanfuck. Mi abuelo. Mi abuelo. Siempre me dice que él es republicano. Me dice que él es republicano liberal. Lo que pasa. Que apoya una monarquía. O sea. Él prefiere mil veces la monarquía en España. Porque piensa que una república no funcionaría. Porque no ha funcionado en la historia. A lo mejor tampoco ha tenido el tiempo suficiente para aprobarse. Pero yo creo que el tiempo que ha estado. Ha demostrado lo que tenía que demostrar. Entonces. Es un sistema. Que yo pienso. Que si ahora mismo se implementara. Tendríamos un presidente de la república. Imaginaos acá Pedro Sánchez. Y mini Pedro Sánchez. Que sería el presidente del estado. O sea. ¿Os imagináis eso? Por dos. Porque es que yo me lo imagino perfectamente. Yo creo que se perdería. Se perdería muchísimo poder. Me refiero. Muchísimo poder iría a sus manos. Y al final. No sé. Esto que acabaría siendo. Pero bueno. A mí me gusta la monarquía. Y yo la voy a defender. Pero a mí me gusta. Me gusta el personaje del rey. Tanto como históricamente. Como todas las relaciones que tiene establecidas. Con otros muchos países. Que sinceramente. Es verdad que el rey nos ha tocado un poco también blandengue. Porque ha cedido a mucho. Y no debería haberlo hecho. Pero bueno. Yo creo que cada uno tiene ahí su panorama. Y cada uno tiene su punto de vista. Pero bueno. Yo apoyo a la monarquía. Y yo creo que cuesta menos una monarquía. Mantener una monarquía. Que mantener una república. Porque si tenemos que multiplicar por cargo. El número de cargos que hay ahora. A los. Para un presidente. O sea. Para un presidente de la república. Y un presidente. O sea. Joder. Y un presidente del estado. Pues jeje. Next. Comentario. Lo más radical a Vox. Es no tener ni poniente la idea. Bueno. Pues lo de antes. Vox no me parece radical. A mí no me parece radical. Me parece que está a la derecha. Y ya está. Es que no tiene más. Siguiente. Bueno. Siguiente. Espero que esto se haga. De los rivales. Los que han polarizado la situación. A ver. Los scratches. Y todo el tema ese. A mí me parece. Como muy vago. Y me parece muy de tener poca vergüenza. Que a ti. A tu casa. Te tengan. Que te hagan. Te vayan. Y te hagan un scratch. Cuando tu familia. No tiene nada que ver. O sea. Es como si a mí ahora me vienen. A la puerta de mi casa. ¿Sabes? Porque mi padre se dedica a la política. Que. Ey. Nos ha pasado. Bueno. No nos ha pasado así. Pero bueno. Había uno en nuestro barrio. La verdad que no me acuerdo de su nombre. Tampoco lo voy a mencionar. Pero a mi padre. Cuando trabajaba en la junta municipal de Baraja. ¿Sabes? Que mi padre era un funcionario. Es verdad que mi padre estaba al final del Pepe. Y. Y pues eso. Pero. Pero que le rayen el coche a mi padre. Y que le escriban un graffiti. ¿Sabes? No sé qué ponía. Juan Peña Ochoa. O Juan Peña Ochoa ladrón. O algo así. ¿Sabes? En un muro del barrio. Al lado de mi casa. Pues que quieres que te diga. Verlo no es plato de buen gusto. ¿Sabes? Tú puedes tener tus ideas. Tus ideas. Y contarlas en tu casa. Y insultar en tu casa a quien te dé la gana. Pero de verdad. O sea. De verdad. Tienes que ir a hacer daño. Al final no haces daño a esa. O sea. Haces daño a esa persona. Pero haces más daño a las personas. ¿Sabes? Que se preocupan. Por esa persona. Joder. ¿Cuánta persona? Me refiero. Yo porque era pequeña. Bueno. Pequeña. A lo mejor tenía 10 o 11 años. Pero. Y porque no estaba tan metida. Pero a mí me pasa ahora. O a mi padre le pasa algo así. ¿Sabes? Y a mí de verdad. O sea. Me hierve la sangre. Porque no es algo. No es nada. No es un plato de buen gusto. Y no es algo que un familiar merezca ver. Entonces. Tú. Tu opinión. Te la dejas para tu casa. Para tu círculo de amigos. Y para quien tú quieras. Pero no vayas. Jodiendo la vida de las personas. Por muy mal que te caigan. O por. Lo poco que te guste lo que diga. Porque yo. No voy. Yo no voy a la casa de. No sé. Podría decir. Por ejemplo. De Mónica García. En el retiro. Yo no voy a su casa. ¿Sabes? Y le pinto. En el portal de su casa. No sé. Cualquier chorrada. O cualquier imbecilidad. Pues no. No se me ocurriría. Y es verdad. Que ahí. Se podría decir. Que se tacha mucho al PP. ¿No? De que. Contra los escraches. No hacen nada. Tal. Y también con todo el tema. Del cordón sanitario. Que es lo que están. Lo que mencionaba el comentario. ¿No? Cordón sanitario. Que le están haciendo. A la comunidad de Madrid. Por todo el tema. De. Pues de lo de la sanidad. También más Madrid. Y toda esta tremenda basura. O sea. De verdad. ¿Por qué? No. Hay una contramanifestación. De verdad. De gente que está cansada de esto. O sea. Yo eso es una de las cosas. Que tampoco me gustan del Partido Popular. Que en ese tema. Tronco. O sea. La puto manifestarte. Porque la izquierda es la que siempre se hace con las calles. ¿Por qué no vas tú? O sea. ¿Por qué no? De verdad. Movilizas a tu gente. No. Porque tal. Porque nosotros somos. Nosotros nos gusta hablar las cosas. Vale. Nos gusta hablar las cosas. Pues hacemos una manifestación. Tranquila. Pero convoca a muchísima gente. Y de verdad. Y revuélvete contra puto Pedro Sánchez. O sea. Con todo lo que está pasando. Y no se mueven los putos dedos. Y es verdad que hay box. Lo hace chapo. Porque es el que moviliza. Pero. O sea. De verdad. Moviliza a la gente. Porque que aquí estemos todos aguantando. Y comiendo mierda. ¿Sabes? Pues la verdad que no. Tampoco. Tampoco. Tampoco mola. Siguiente comentario. ¿A dónde vas? A Instagram. Sí. Bueno. Instagram. Jeje. La gente es muy graciosa en Instagram. ¿Eh? Tengo que... La, 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 la. Pues hoy podemos no ocultar sus intenciones destruir España e ir contra la monarquía. Hay gente que los apoya. Pero lo peor de España es la gente del PP y sus votantes por sus mentiras e hipocresía. Vale. Estoy de acuerdo en una parte. Y es que al final. El no rebelarte. O sea. Lo uno al otro. El no rebelarte contra lo que verdaderamente te está haciendo daño. Y como decir. Sí. Bueno. Pues cuando lleguemos al poder haremos esto. Bueno. Tal. No sé qué. No sé cuántos. Tú crees que de verdad es suficiente. Tú crees que la gente te va a creer. Sé contundente. Es el problema yo creo que del Partido Popular que no es contundente. Pero vamos. Que... Ante la ruptura de España. Espero de verdad que saquen garra cuando lleguen. Porque... Aunque sea con Vox y a lo mejor Vox les tenga que meter caña. En plan... Para llegar a la mayoría absoluta y todo el rollo. Me gustaría verlo solo por... Por el tema de que les metan caña. Espero que no pase lo que ha pasado en Madrid. Me refiero. Que aquí Vox en Madrid. Fíjate que... Yo creo que Madrid tenía un panorama muy bueno. Y... Y bueno. Y se vio ayer que Isabel Díaz Elluso no. Ya ha roto definitivamente con Vox. No quiere tener nada que ver. Y espera las próximas elecciones. No tener que pactar con ellos. Porque joderle de verdad. El puto bandato. Por cuatro abstenciones. Pues... Y muchos meses de trabajo. Que esto olvido con mi padre. ¿Sabes? De plenos hasta... El otro día tuvo un pleno. ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿De las nueve? ¿De las diez? No. ¿De las nueve? ¿Ayer? No. No. De las nueve a las diez y media de la noche. Llegó a casa súper tarde. O sea. De verdad. Solo para... Porque no... No sé. Hay cosas que no te gustan. Tal. Tronco. Cede un poco. Además, Madrid no es el panorama nacional. ¿Sabes? De Feijó. ¿Sabes? Y Abascal. Es un panorama completamente diferente. Es como una burbuja en España, Madrid. Tronco. Apóyalo. ¿Habrá cosas que no te gusten? Muy bien. Cede. Cede. Que esa es otra cosa. La ley trans de Madrid. Jeje. Tampoco me hace mucha gracia. Bueno. Cuestión. Que se dan. Y es verdad que a mí me gustaría que si, pues obviamente, cuando haya una cena de la ley, seguramente pues salga el Partido Popular con la mayoría de diputados. No en plan mayoría absoluta, sino el mayor número de diputados como ganador, ¿no? Y luego, pues no sé, fijo que tendrá que pactar con Vox. Yo espero que Vox apriete las tuercas, pero que no las apriete mal. Me refiero, que no hagan de extorsionismo a lo Podemos, a lo Bildu, a lo... todos los... ¿Cómo es el del independentista? ¿Los republicanos se llaman? Ojalá me sale. Es que me sale el PDCAT, pero el PDCAT no es ese el otro. Bueno, también. El de nuestro querido señor, el de la impresora. Que tampoco me sale su nombre. ¿Cómo se llama? ¿No sabes quién es el de la impresora? Rufián. 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 Sabe el de la impresora. ¿No has visto el vídeo? Madre mía. Tienes que verlo. Pues eso. Deis comentario. Que a lo mejor insultando a 5 millones de votantes no es la mejor manera para recuperarlos. ¿Qué hizo el Partido Popular para que se le fueran 3 millones de votantes a Vox? Algo haría mal, ¿no? Puede ser. A ver, yo creo que al insulto se refiere a lo de la moción de censura. Y con todo lo de la aplicación del 155 y lo de Cataluña. Que verdaderamente es catastrófico, ¿no? Pero es verdad que la izquierda siempre se apropia muy bien. De ese tipo de situaciones las cogen con un cariño. Pero la verdad que... O sea, yo... O sea, de ese tema del insulto a los votantes... No te sabría decir porque no... No estoy consciente. Entonces, pues, next. Trabajo en los de Instagram. Vídeo. Que es el de que si ayudó a la pandemia a Ayuso y al PP. Ajá. Número comentario. Ayuso se está disipando por seguir la agenda 2030 de Facebook. Ni loca la voto manteniendo la ley trans en Madrid. Y la encargada de igualdad cobrando 96. Vale. La ley trans de Madrid. Que por lo visto es muy parecida. No tengo ni idea de cómo es la ley. He de decirlo, ¿vale? Paso a paso. O sea, me sé más la ley que acaban de votar, ¿no? Pero sí que es verdad que el otro día, cuando tuvimos el podcast con Santi... No, porque la de Madrid votó una con Cristina Cifuentes. Es verdad que ya existe una ley trans, pero no tengo ni idea de las edades ni de nada. A mí verdaderamente, ¿sabes? Es que se esté dando la posibilidad a niños, ¿vale? Que no saben lo que quieren. Porque verdaderamente hay un problema de la salud mental. Que últimamente es un tema súper en auge. Pero al final que es un problema más de salud mental. Porque no se encuentran ellos mismos. Porque están perdidos. Porque al final les está llegando información por todos lados. ¿Cómo no vas a perderte? ¿Sabes? Si tú no tienes una personalidad un poco más fuerte, no vas a saber salir de esa situación. Porque ¿a quién no le ha pasado? Que ha llegado un momento, pero no en tema asexual, sino en general en la vida. Que ha dicho, estoy perdido. O sea, ¿a quién soy yo? ¿Sabes? Y ahí es donde vienen los problemas. Pues como no hay un respaldo a esos problemas, surge esta otra problemática de adolescentes. Que piensan, ¿sabes? Una cosa y a lo mejor no es. Y luego cuando ya han hecho esa transición, se dan cuenta de que no era lo que querían. Y no ha habido nadie, nadie para decirles, oye mira, que a lo mejor no es esto. Vamos a tratarte. Y luego si tú te sigues sintiendo igual, y si tienes una disforia de género, ¿vale? Y hay una disforia de género evidente y clara, tú sigues con el proceso. Pero no darte las armas y decir... Bueno, las armas. No es las armas. No sabría qué palabra decir, pero no darte, ¿sabes? Como las ayudas a decir, ah, pues lo hago así, rápido, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y pa'lante, ¿sabes? Y luego arrepentirte cuando ya no hay vuelta atrás. Pues no. No sé cómo es la ley trans de Madrid, repito. Pero. Pero. Yo creo que previamente a una ley trans de Madrid debería haber un sustento para la salud mental. Y todo un sistema en paralelo al sanitario para ayudar a esa gente que tiene problemas consigo mismo, sin sigo mismo o problemas en general. Ya está. Next comentario. Y ya... Uy. Último comentario. Eh... No lo he entiendo muy bien, pero bueno. Payusada se incluirá en el diccionario de Real Academia. Payasa usada por las élites igual a payusada. Vale. Aquí tenemos otra clara. Eh... Insultas. Yo pienso que eso es insultar. Es ir en contra de una persona a la cual no conoces y solo... Sabes lo que dice en televisión. Me refiero. Solo escuchas lo que dice en televisión. Tú de verdad piensas que es una payasa. Me refiero. Tú vas por la calle y la ves y dices payasa. Seguramente. Y pasa. Yo creo que a todo el mundo le pasa. Tú cuando ves a una persona a lo mejor la estás viendo hablar de lejos. Dices. Jo. No me gusta nada lo que está diciendo. Qué asco. Tal. No sé qué. Pero luego tienes la oportunidad de conocer a esa persona. A lo mejor descubres. Eh. Que no es tan mala como pensabas. Pero no me refiero solo a Yuso. Me refiero al mundo en general. O sea. Lo muchísimo que prejuzgamos a la gente. Pero que a mí me pasa. O sea. A mis amigos de hoy en día. Excepto alguno. De verdad. Yo de primeras decía. Es que no me voy a poder llevar con esta persona en mi vida. O sea. Porque la veía y decía. Uf. Cero. Cero patatero. Y. Y. Y son las personas que mejor me caen en el mundo. Pues pasa lo mismo con la gente que no conoce. Que no conoces. O sea. Yo pienso que sí. Por ejemplo. Tengo una conversación. Con. O. O. Llego a conocer a Pedro Sánchez. De tú a tú. Sin tapujos. Y él. Mostrándose su persona. Como es. Espero que no sea tan egocente como lo parece. ¿Sabes? Y. Como deja ver. Me refiero. Y le conozco. Y hablo con él. Seguramente. Yo diga. Jo. Es un tío de puta madre. Lo que pasa. Que bueno. Está un poco en sí misma. O. O no sé. O le ha gustado el poder. Y se ha ceñido a él como nada. Vale. Pero es que te puede pasar con todo el mundo. Y es un puto problema. Que hay hoy en día. O sea. De verdad. Que no te puedas comunicar con una persona. Porque. Pues. Yo que sé. Tu ideario. Tú eres así más. Vamos a poner el ejemplo Cayetano. ¿No? Y luego. Perroflautismo. ¿No? Pues una Cayetana. Por ejemplo. Con una perroflauta. Es que si no. No sabría como. Porque no me voy a poner aquí a definir prototipos. En plan. Sabes. A gente. Pero. ¿Por qué cojones no se pueden llevar bien? O sea. Yo tengo aquí a mi amiga Celia. Mi amiga Celia. Que estudia bellas artes. Que vestía con los pantaloncillos esos de. Los pantaloncillos esos cagaos. Así. De colorines. Que a mí me parecen una alterada. Pero. Es decir. Que yo un día me los puse. Y di una clase de matemáticas con sus pantalones. Porque hicimos un cambio de look. Y yo con ella me llevo súper bien. Y viste. Súper extraño. Que yo con eso. La verdad. No. Porque en mi vida vestiría así. Pero vos una persona de 10. ¿Sabes? Pues nada. La gente no se abre. Volvemos a lo mismo. A lo que he dicho anteriormente. Tú te quedas. Donde estás cómodo. Y no. No te abres. A conocer más mundo. O no te abres. A conocer a más gente. Que seguramente te abran muchísimas puestas. Pues no hijo. Quédate. Sentado en tu sofá. ¿Qué es más cómodo? Ah bueno. Y va a hacer así un poco de noticiario. Pero. Bueno. Que se ha visto ya que. Pues bueno. La última encuesta que ha salido. Para las elecciones de Madrid. Pone que Podemos cae. Entonces. Que no tendrá representación política. O no tendría. Representación política en Madrid. Ojalá. La verdad que es una formación. Que pienso que no aporta nada. Aunque tiene parlamentarios muy buenos. Que conste. Y estoy pendiente de verdad. Con uno que me encantaría hacerlo. Pero porque a mí también. A mí me gusta mucho. Pero no comulgo con lo que dice. Pero me parece. Yo creo que es una persona muy graciosa. Y todo el mundo dice que es el mejor parlamentario. Que es. ¿Cómo se llamaba? Uno que tiene rizos. Tiene así como un nombre. Pero bueno. Que dicen. De verdad. Todo el mundo. Coinciden. De todos los grupos con los que he hablado. Que es el mejor parlamentario de la asamblea. Sin duda. En verdad me da pena. Pero bueno. Que me parece que es una formación que no aporta nada. Y que está solo ahí para aumentar la bulla. Y luego también ha surgido. Pasamos a otra noticia. Que es. El refirrafe. Que está habiendo con Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Por todo lo de. Pues las elecciones. Sea nacionales. Que son. Bueno. A finales de este año. O a principios del siguiente. Creo que son a principios del siguiente. Estoy segura. Pero. Bueno. Al final dos formaciones políticas. Que son parecidas. ¿Sabes? Y. Y sobre todo una de ellas. Porque yo creo que Yolanda Díaz. Básicamente no está haciendo nada. Sino que. La otra parte está echando fuego. ¿Sabes? O está echando fuego. Está echando carbón al fuego. Más bien. Para que la llama crezca. Y. Y se están disipando. Pues al final va a ser un error. Me refiero. Porque ahora que podemos. Pues. Acabe desapareciendo. Al final. Yo creo que podemos. Ha demostrado muy bien. Lo que eran. ¿No? Gente. Hablando sobre lo que estaba pasando. En esa situación. Pero que en cuanto han llegado al poder. Que han hecho cambiar radicalmente. Y volverse. Uno más de la casta. Que era lo que ellos llamaban. Entonces. Yo de verdad. Yo sí que perdería. La confianza. En esos partidos políticos. Que pierden su esencia. Nada más llegan al poder. Una cosa. Es cambiar algunas. Es cambiar cosas. En tu mandato. Que a lo mejor no tenías previstas. ¿Sabes? O que a lo mejor. A la ciudadanía no le gustan. ¿Vale? Y que la gente no te votó por eso. Pero. En cuanto ya pierdes tu esencia como partido. Ahí sí que pierdes la confianza. En tu votante. Así que nada. Luego. Otra noticia. Creo que era. Ah sí. Conchis. 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 Lo de la ley trans. Pero la estatal. Que ha habido seis presos. En Asturias. En Asturias. Que han pedido. El cambio de sexo. Lo que lleva. A que también. Por lo visto. Quieren pedir el cambio de módulo. Entonces. Pues bueno. Va a ser muy gracioso. Porque se verá. A ver si se. A ver si pasa lo mismo. ¿No? Que pasó en Escocia. Que la primera ministra dimitió. Ojalá. Ojalá. Porque el chiringuito este de igualdad. Me parece. Otra tremenda mierda. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? El chiringuito de igualdad. Es que ¿qué es? ¿Qué es? Millones gastados en nada. Es que es como estirarlos a la basura. No ha servido de nada. Si a mí me dices. Que hubieran bajado los casos de violencia de género. Te lo compro. De verdad que te lo compro. Te digo. Mira Irene Monterón. Tu ministerio no me gusta. Pero has disminuido una problemática. O has hecho que bajen los casos de violencia de género. ¿Por qué coño incrementan? Cuando verdaderamente tú lo estás. Tú estás metiendo dinero a políticas. Que deberían rebajarlo. Pues no hija. Eso es que lo estás haciendo mal. No. De culo. Entonces pues no sé. De verdad. O sea. Debería cortarse. Se les debería cortar el grifo. ¿Sabes? Y que. Y quitarlo. Qitarlo de las instituciones. Porque no tiene ningún sentido. Y ojalá. De verdad. Que. Que no es algo bueno. Pero pase. Lo que pasó. En Escocia. Dimitan. ¿Sabes? Por una ley de mierda que han creado. Al igual que. La ley del solo sí es sí. Es otra ley de mierda. Que no sirve para nada. Pon el consentimiento en el medio. El consentimiento. Define tu consentimiento. Porque aquí nadie te ha venido a definirlo. Aquí nadie te ha venido a explicar bien. Que es por el. Que había en la antigua ley. En la de violencia de género. ¿Sabes? Que no hay en esta. Me refiero. En la anterior no estaba el consentimiento en el centro. O sea. El consentimiento siempre ha estado. ¿Por qué ahora te inventas una nueva ley que lo que hace es beneficiar a presos? ¿Que no lo sabías? Muy bien. Te lo han dicho. ¿Que no te has asesorado bien? Pues tienes un equipo de mierda. Pero ¿por qué no dimites? No sé. Bueno. Yo creo que esto es un gran teatro. Lo que estamos viviendo actualmente. Y yo cuando se lo cuento a mi familia en Estados Unidos. Que mi familia en Estados Unidos. Son. Pro Biden. Y bueno. Iban en contra de Trump. Super heavy. Y. Y la verdad que yo. Ahí tampoco he comulgado mucho con ellos. Algunos aspectos no. Pero. Cuando les cuento el panorama español. Me dicen. ¿Pero qué cojones está pasando allí? O sea. Es de. Es de locos. Es que es de locos. Es de locos la situación que estamos viviendo en España. Y en Europa en general. Yo pienso que la Unión Europea está un poco corroída. Y con todo el tema de lo de la agenda 2030 esta. Que me parece una ida de olla. O sea. Todo el tema del ecologismo. El medio ambiente. Que sí coño. Que tenemos que contribuir a una causa todos juntos. Pero no puedes. Porque si no. Era una sociedad que no está preparada. Ni económicamente. Ni socialmente. O sea. Al final estás metiéndolo. Con calzador. No sé. Me parece que nos vamos un poco a la mierda por eso. Porque al final se ha destruido. ¿No? Lo que es. Es la política bien. La política buena. Que es preocuparse por tu ciudadanía. No al final. Preocuparte solo por tu enriquecimiento propio. Que es lo que se está viviendo ahora. Que al final todos. No todos los gobiernos del mundo. Yo creo. Bueno. Sí. ¿Que esto lo propicia el capitalismo? Sí. Soy procapitalista. También. Pero al final. El beneficio propio de la gente que está arriba mandando. Tanto en la Unión Europea como en cada gobierno. ¿Sabes? Son los que favorecen a que la. Uno. Primero la ciudadanía no quiera tener nada que ver con esas personas porque no lo entienden. Dos. Estén más en la mierda. Tres. Estés generando una situación de crispación tremenda. Entre los propios ciudadanos. Al final vamos a acabar aquí en una guerra. Hipermundialista. ¿Sabes? En la que sea un todos contra todos. Pero hasta contra tu vecino. Porque al final. Ni siquiera. Se da la opción a que una persona pueda pensar diferente a ti. Y tú tengas que decir. Ah bueno. Pues vale. No. Ya directamente. Se crispa. Ya directamente. Tienes que ir a. No. Es que. Es que como lo piensas igual que yo. Pues te saco aquí mi. Mi fact de turno. ¿Sabes? Y. Y encima te lo digo. Con aires de. O de superioridad. Incluso de. No sé. Violencia. No sé. El tema de que no puedas hablar con. Una persona que conoces de toda la vida. De un tema. Porque se van a crispar los aires. En vez de. Crear un ambiente. Tranquilo. En el que poder discutir las cosas. Me parece. Tremendamente aterrador. Pero bueno. Que nada. Que espero que os haya gustado el podcast de hoy. Espero no haberme enrollado mucho. Y que nada. Que nunca lo digo. Pero suscribiros. Dad like. Y nos vemos en el. Hoy. En el siguiente podcast. Pst. 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 Gracias.